La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo y el Gobierno del Estado continúan con la ejecución de trabajos de rehabilitación de fachadas como parte del Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana, por lo que ahora se comenzó a trabajar en la calle Guanajuato, esto con el propósito de brindar una mejor imagen de la ciudad para locatarios y visitantes. Este es un programa que es Pueblos Mágicos, es un recurso que se conviene con el Estado, es aportación municipal y estatal, entonces se está rehabilitando lo que son las fachadas de la calle Guanajuato, desde la calle Nuevo León a la calle Quintana Roo, se van a rehabilitar las fachadas, se van a retirar aplanados, se van a aplanar y se van a poner la paleta de pinturas que nos manifiesta el INAH que se debe de colocar. A través de una reunión con vecinos fue como se solicitó el permiso de cada propietario y fue de la manera como se realizó la selección de qué fachadas serían intervenidas. Primero se tuvo una reunión con los vecinos, se les dijo que se iba a trabajar sobre lo de las fachadas, los propios vecinos y nosotros estamos haciendo algún escrito de que si se puede intervenir o no intervenir su fachada, algunas personas dicen que no quieren que se intervengan, otras personas dicen que sí, estamos sobre eso trabajando. 6 millones de pesos es la capital total que se estará invirtiendo a lo largo de esta primera etapa que tendrá una duración de aproximadamente 60 días. Todo este año este es el recurso que llegó, es un recurso, son 6 millones de pesos el importe de lo de la obra, entonces esto es lo que es para el año 2018. Estas estrategias de trabajo seguirán su curso a lo largo del año y de manera ardua, a fin de atender en su totalidad el primer cuadro de la ciudad, las principales arterias que comunican a ella. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informo Regina Luna.